¡Suscríbete! 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 este fuego y concédenos que la celebración de estas fiestas pascuales encienda en nosotros deseos tan santos que podamos llegar con un corazón limpio a las fiestas de la eterna luz por Jesucristo nuestro Señor Amén Gracias Cristo ayer principio y fin alfa y omega suyo es el tiempo y la eternidad a él la gloria por los siglos de los siglos Amén Por tus llagas santas y gloriosas nos proteja y los guarde Jesucristo nuestro Señor Amén ¿Quién sostiene esto? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.